En el estadio municipal El Chan de esta ciudad de Machechi, el miércoles 9 de noviembre a partir de las 10 de la mañana se realizará un macroevento denominado Juventud en Armonía, Mejía despierta, siente y canta por tus derechos. El secretario ejecutivo del Copinán dio detalles al respecto. El secretario ejecutivo del Copinán dio detalles al respecto. El secretario ejecutivo del Copinán dio detalles al respecto. ... ... ... ... ... mismo incontrol con mucho interés de la comunidad de comunicación y también se relaciona con los trabajadores de comunicación en este plan de gestión con el instalación, en mi nivel y en la siguiente plena de gestión, la parte de los servicios de la comunidad de 아버지를 y nosotras un plena de comunicación agonoma con la comunidad de los extranjeros. En este momento, el problema de laeterminación de la información de la que les corresponden para el programa de comunicación es que la realidad de los comienzos de la gente estaba en un plena de comunicación en el gobierno de la cultura de las comunidades Podemos gastar el proyecto en un momento en que el tema de la retención de los espacios se hacen un tema de la matemática de los acertados de parte de sus vías para la gastronomía. Podemos gastar un poco de diálogos de carga. Bien, vamos a hablar con el próximo tema del 193. Casa de la obra, porque la ministra, lo que presenta y te lleva justamente que los ejercicios estamos en todas las actividades que tenemos que hacer en la respectiva edificación. Así está nuestra neta para los trabajos de tu neta. Esta neta va para que veáis que ya nos vamos a formar autoridades que se van a ver más que es muy conglomerada de todo con la gente que nos vamos a ver. Realmente, vamos a hacer respeto porque nos estamos comunicando. Vamos a hacer más de las puntadas. Ahora, vamos a ver que nos está poniendo. Yo creo que en la aplicación nos está viendo directamente en la aplicación nos haangiendo todos los datos. En la aplicación nos está listo en el vídeo sobre el vídeo sobre la página. Dice, hay que посмотреть en el vídeo sobre la página web y hacer un vídeo sobre el vídeo sobre el vídeo sobre el vídeo sobre la página web, en la descripción de la página web, y es una página web que les voy a hacer, por cel Task. Vé吉ó, 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 y por ejemplo, si os vamos a Vous propone este vídeo sobre el vídeo sobre el vídeo sobre el vídeo sobre la página web, es algo que os vamos a ver, ¿Qué es lo que se hace? que se convierte en un nuevo proceso de negocio de los que se han realizado en el proceso de negocio. la gestión de la actuación de la aplicación, para que la aplicación de la gestión de la gestión es un nuevo celular y el problema de las aplicaciones que se encuentran en la aplicación. A lo largo de las aplicaciones toca el botón y se trata de un modelo de recorrer en las aplicaciones de la aplicación entre la aplicación y la aplicación de la aplicación y la aplicación. Ese un proceso de водa de distancia no se permite poner en contacto con names los compositores para que se encuentre contesto más tarde, que lo hacemos a curación directamente con la lista de los decoradores.